este es el informe ambiental de nuestro gestor para hoy miércoles 8 de enero de 2020 que nos dice que las quebradas están en su posibilidad porque no ha llovido el cable aéreo está parado desde hace seis días ya han hecho algún mantenimiento ya el cable está en cartagena y ya lo traen tiene que parar primero por panamá y en panamá a buenaventura en el informe ambiental de nuestro gestor que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio energía normal el botón normal alcantariedad normal se ha trabajado en el polideportivo de la estrella en el cd y que tan construido allí se trabajó en el cd y cuna campeones se trabajó en el sendero del cañón lejos se trabajó en el canal de la quebrada guardia entre de una de 512 si lo decís ni te de parado pero si lo decís ni te de en el informe ambiental de nuestro gestor que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio en caso de que se presentara alguna situación de riesgo con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes en caso de una lluvia que se corten las quebradas del río Peñabalejo o que se dicen algunos muros o brillantes si lo decís ni te de parado entero o que se presenten incendios como el que se presentó hace 8 días este es si lo decís ni te de parado entero y fue el informe ambiental este es si lo decís ni te de parado entero estamos en el informe ambiental de nuestro gestor de Torjoyos Pinotado para hoy sábado 23 de noviembre de 2019 no hay ninguna novedad en cuanto a lo físico pero si hay una novedad con el cable son las 11 y media y todavía el cable no comenzó a operar las estaciones están cerradas no entendemos el por qué el cable está sin la operación hoy sábado si lo decís ni te de parado entero que está trabajando puede ser en esta estación pero no creo que está en una obra física ahí si lo decís ni te de parado entero el cable parado totalmente si lo decís ni te de parado entero energía normal, apodito normal, alcantarero normal las quebradas en su coche natural porque no hay no ha llovido, no hay deslizamientos, no hay desbordes de quebradas el cable no está operando son las 11 y 31 minutos de esta mañana del sábado 23 de noviembre de 2019 y el cable no está operando sí lo decís ni te de parado entero en la operación del cable acá en sí lo decís que está parada totalmente parada la obra sí lo decís ni te de parado entero el cable parado es la novedad para hoy es sábado 23 de noviembre de 2019 en la temperatura 34 grados centígrados no hay lluvias, no hay deslizamientos obviamente este sí lo decís ni te de parado entero en así va ¿vieron qué? así va el informe ambiental de nuestro gestor de Torcobio Espino Hurtado y el cable está parado en este momento cuando debería estar andando porque son las 11 y 32 minutos de esta mañana ya para el mediodía las obras del sendero del Cañaralejo se están haciendo las del CDI Cune Campeones también las del CDI Polioportura Sera también y el CDI Polioportura Sera también